Estamos aquí con Franklin Guerrero en el estudio para que nos introduzca el tema que tiene para esta noche. Buenas noches, Franklin. Muy buenas noches, Nuria. ¿De qué se trata? Se parece mucho a mi principio con el programa tuyo. Lo que sucedió en ASO en aquella ocasión que os pareció casi una temeridad. Lo de esta ocasión en el Capotillo, en la calle 42, esquina de respaldo José Martí, en un trabajo de la DNCD con los lince y la policía. Vamos a dejar que los televidentes vean qué es lo que pasa en nuestros barrios, cómo está enfermo nuestro país. Bueno, en este caso no va a ser como una fotocrónica, sino una videocrónica de Franklin Guerrero. Al momento le va a aparecer a usted que está como en una película, pero no es así. Ciertamente es un reportaje de la vida real. Veamos. La llegada al barrio un día cualquiera es algo cotidiano, intrascendente, común, menos para los que manejan el microtráfico en las esquinas. Las camionetas, con el surgir de sus motores de gasoil y de la música de bachata, completan la melodía barrial de las necesidades y el negocio de las drogas. La tirada estrepitosa del equipo de operaciones no altera el juego de baloncesto y sacan al joven que se mandó corriendo por los callejones laberínticos. Sigue el patrullaje sigiloso. Calles y contenes llenos de aguas negras que se familiarizan con los vientes de los niños. Esta misma calle, la llamada 42 del Capotillo, es un infierno en las noches, con el refugio del negocio aquel. La noche del pasado viernes, la DNC y el cuerpo élite de la policía, llamado Linces, operaron en un punto de venta de drogas, en el barrio más pobre de la parte norte de la capital. Capotillo, llegan a la avenida Duarte, pasan por la Obando y se dirigen a la calle 42. La camioneta brinca al policía acostado, hecho por los tigres para detener los vehículos. Doblan a la izquierda, de nuevo en la respaldo José Martí, y en último a la derecha, cayendo en el objetivo de la calle 42. Tirada se escucha decir. Los tigres se mandan, dejando el dinero, la balanza y la droga. Los agentes se recogen el dinero, todos corren por los techos y callejones. Comienza el tiroteo por todas partes. Los linces se escudan tras la pared y sacan a algunos apresados del callejón. Los linces apuntan hacia los techos de los edificios altos. El miembro de la DNC-D está herido de municiones en la pierna derecha. Continúa el tiroteo. Aparece un joven en motocicleta en actitud sospechosa por detrás de los agentes y los policías. Es apresado y puesto boca abajo en la calle. Caen las botellas y caen los tiros. Se escucha una ráfaga de tiros que los hace retroceder. Y más disparos de escopeta. Hasta el perro lleva una patada por estar en el medio. El joven motociclista es protegido tras la pared. Luego aparece un segundo motorista entre los tiros y el miedo. Pasan los detenidos de un lado a otro mientras el preso es la garantía de que no van a disparar los tigres del otro lado. Más disparos a los agentes y hasta el bombillo se apaga. Mira, tírate en el suelo. Motorista, tírate en el suelo boca abajo. Sacan los presos bajo fuego cruzado. Caen balas de todos lados. Aquello parece una guerra en El Salvador o Nicaragua. Persiguen a los de la autoridad hasta casi la calle respaldo José Martín, escudándose en los postres del tendido eléctrico. ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! checkaron los hombres ya. ¡Vaya, vaya! un loco cruzando la calle continúa el tiroteo un agente quedó emboscado y de nuevo para atrás agustando hasta los perros que viven en los patios donde se consume droga agreden a los agentes me encuentro con un hombre andrajoso y flaco a quien le encuentra material y una pipa hecha de un tubito de anestesia me habla y le pregunto sobre su vida me la narra toda en 30 segundos escuchen eso 60 así para adelante tú tienes familia si señor cuantos hijos 3 de que año uno nació en el 98 ellos saben que tu consume no señor no se lo dice llegan los presos a la base cuentan el dinero y cuentan la droga la contabilidad de la muerte de los de la dnsd se ha multiplicado por cinco en los últimos meses esto que ustedes verán son algunos de los velatorios y entierros el último fue el del joven